¿Cómo se conocieron tus papás? Pegando fichas a la Teletón, se encontraron y se miraron, y ahí el tiempo pasó, y también mi mamá recordó a mi papá, y ahí se revivió la amistad. Y ahí mi mamá volvió a Santiago y se casaron. Y también el amor se consiguió por la Teletón también, porque pegando fichas a la Teletón, literalmente en una campaña se vieron. O sea, ellos se conocieron a través de la Teletón. Sí, mira, mi mamá era de trabajadora de Teletón, y mi papá era de campaña. O sea, la Teletón está desde el inicio en la vida y en la historia de la familia. Esto es muy bonito porque los dos voluntarios se enamoran, y después la vida los lleva también a ser usuarios de la Teletón. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti, Camila? Yo digo, la Teletón es parte de nuestra familia antes de ser nosotros parte de Teletón. Porque efectivamente con Kevin nos conocimos ahí, nos casamos, tengo muchos amigos en Teletón, y hoy día nos tocó ser parte de Teletón, estar dentro, conocerla desde esa otra vereda. Ha sido bonito. Cuando supimos que íbamos a ingresar con crisis de ocho meses, yo dije, bueno, es el mejor lugar donde podríamos estar, y tenía la tranquilidad que iba a ser así, porque los profesionales, la calidad del trabajo de Teletón es increíble. Entonces eso nos da mucha calma y mucha alegría.